¡Se pone en juego el balón! Pogba, Sanyam, la juega arriba en largo. ¡Pogba! Sale de la presión. ¡Gol de Francia! El comienzo del partido ha sido frenético. Es que estoy alucinado. Espero que este gol tempranero sirva para ver un partido muy abierto. Ha demostrado una cosa muy importante. Instinto rematador. Instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma. Y me parece que anda sobrado de eso. ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia! ¡Gracias!